El perfume de su almohada En tu boca sus besos te saben a bien Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Bien como tú, que día a día puedes tener Bien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú, que tarde a tarde espera que llegue Bien como tú, que con ternura cura su lleves Esas noches de locuras, la disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan lo sé Suerte es la tuya que puedes tenerla a tus pies Siguiendo en tu boca sus besos que saben a bien Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Bien como tú, que día a día puedes tener Bien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú, que tarde a tarde espera que llegue Bien como tú, que con ternura cura su lleves Bien como tú, como tú, como tú, como tú Nadie como tú, bien como tú Siempre, siempre te lleva en su mente Bien como tú, y que en la noche espera que tú llegues Bien como tú, que sienta en su boca el dulce de su miel De su miel, bien como tú Que nada y nadie lo detiene Bien como tú, trátala bien, trátala bien Es muy buena mujer Bien como tú Cuando llegas a su lado, solo tú te diviertes Bien como tú Y luego te marchas con un aire prepotente Música Pon ese pelo suelto que niña te ves Bien como tú Tienes cosas que no tiene otra mujer Bien como tú Esos ojos que te brillan Bien como tú Y tus labios que provocan Música Música Quisiera, quisiera Quisiera, quisiera Quisiera, quererte A cada momento en mis brazos Quisiera, quererte Y no separarme de tu lado Quisiera, quererte En día, de tarde y de noche Quisiera, quererte Besarte locamente Quisiera, quererte Quisiera, quererte Quisiera, quererte Quisiera, quererte Quisiera, quererte Que lo sepa toda la gente Música Música